Hola amigos, en este vídeo os voy a ayudar a aprender a tocar en si bemol con el violín. Como veis ya tenemos una posición distinta a la que hemos empezado. Primero necesitamos saber dónde está el si bemol. Si me pongo en el si, que normalmente todos los principiantes empezamos. Tengo que echar el dedo medio semitono hacia abajo. Y aquí ya voy a tocar una vez las caras de si bemol. Dedo separado. Tercero separado. Cuarto junto. Y la misma posición en la cuerda mi. Segundo separado. Tercero separado. Y cuarto junto. Así que nos queda en esta posición. Toco una vez más toda la escala de si bemol entera. Para aprender a usar esta nueva posición para si bemol, os propongo que usemos un estudio de Kerstin Barber, que está en su libro My First Technique Book. En la Céline de La Cámara de la Sra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo, voy a tocar el twinkle, es que puedo buscar el si bemol desde el si, echo el dedo hacia atrás, y empiezo. ¡Gracias! También puedo probar, por ejemplo, lightly row. ¡Gracias! Y perpetual motion, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os ayude, sobre todo tenéis que abrir mucho las orejas para escuchar que estáis afineando bien cada nota y que estáis en la posición correcta. Mucha suerte practicando en si bemol en el dioli.